buenos días chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal como habréis podido ver en el en el enunciado del en el título del vídeo lo que os traigo hoy es un nuevo capítulo de verdadero contra falso que tanto os gusta a muchos de vosotros las comparaciones son odiosas pero en este caso vamos a ver la diferencia entre el de rt class 9 original en este caso el modelo low floating sabéis que que hay muchos o varios tipos de flotabilidad de este señuelo en este caso es el low float de 4 onzas y el top tackle industrias class 9 que es el mejor clon que hay de este pez vale los este ha costado 20 euros pero los hay desde 6 está costado 20 euros porque el tamaño es el más parecido pero no llega a ser tan grande creo ahora ahora lo veremos vale primero voy a enseñar el original yo voy a contar los datos que yo sé yo no soy un gran experto de este señuelo pero bueno os voy a contar más o menos lo que lo que sé vale os digo que pesa 4 onzas y que llevan anillas bombada no sé exactamente qué tipo de potera lleva pero este señuelo trae potera de mucha calidad vale aquí nos viene todo en japonés y que nos dice que tiene el variable tail system que quiere decir que tiene que se le pueden intercambiar las colitas y con eso nos seguimos diferentes acciones son 9 pulgadas 4 onzas y pues eso tenemos los dos modelos el high float que es un señuelo superficial y el low float o sea el high float son 3 con 3 onzas y el low float son 4 onzas ahí tenemos la diferencia de uno a otro en este caso yo he cogido el low float porque no había otra opción pero yo normalmente cojo todos los swing bait flotantes y luego los lastro para conseguir que bajen a la velocidad que yo quiero o a la profundidad que yo quiero o ambas hay un vídeo de cómo tuñear en mi canal los swing bait con plomo bueno voy a abrir la caja soy sincero como quería hacer este vídeo llevo con este señuelo cerca de tres semanas en casa sin abrirlo para hacer la comparativa pero tenía unas ganas locales de usarlo ya me he pinchado os confirmo que los anzuelos pinchan muchísimo ya os digo no sé no sé qué tipo de anzuelos son pero son anzuelos de calidad bueno ya lo hemos retirado de este plástico aunque no volverá nunca más no lo voy a guardar por si acaso bueno este es el original vemos que lleva unas bolas metálicas dentro que no sabría deciros si es acero tuxteno o plomo entiendo que por la calidad que suele tener de rt será tuxteno los anzuelos yo creo que son un 1 barra 0 un defecto que yo creo que tiene este señuelo es que el movimiento que hace toda esta zona de aquí las poteras lo arañan en el primer día entonces bueno venden unas pegatinas para poner aquí para que no lo arañe que yo me voy a fabricar para que no lo arañe lo que me da miedo es que la pegatina cambie la velocidad de hundimiento del señuelo pero bueno es un protector plástico que voy a utilizar esta forma de aquí para que la potera no arañe esto pasa en muchos swingbait no solamente en este pero bueno a mí no me gusta no me gusta que pase eso entonces bueno aquí también se marca y no es un protector plástico ese lo que yo voy a poner es un protector de los cuadros de las bicicletas que es como con un plástico engomado pues eso para evitar que se se arañe el babero se puede quitar viene muy duro y me da miedo no voy a hacer que se rompa creo que se quita lateralmente yo os digo que me está dando miedo tirar de él por partirlo porque sí que he repuesto pero como todo lo de DRT vale muy caro vale pues así hemos conseguido quitar el babero vale y sale pues eso retirándolo lateralmente he oído que alguna vez sale volando si no lo pone bien así que es ya me estoy pinchando continuamente con la potera es muy importante que lo pongáis el sistema variable de colitas es este a ver si consigo que salga a ver si consigo que salga y pues bueno aquí tenemos la cola pone DRT en la cola y bueno esto tiene esta forma para darle un tipo de notación y luego tiene otras para darles otro tipo de notación distinta vale las anillas son bombada que es una marca japonesa llevamos aquí también otro tipo de anilla doble que también es bombada y bueno y este es el color que que ha diseñado DRT para españa que viene a imitar un alburno más o menos bueno y ahora vamos a ver el Top Tackle Industries K9 lo primero que nos vamos a encontrar y la razón principal por la que yo he comprado este señuelo más que por hacer el vídeo es que trae de momento tres colas una pala que ya os aviso que no es compatible porque el el grosor no es el mismo si queremos que la forma sí pero el grosor de la ranura no es compatible habría que tunearla vale como vienen tres colas en distintos colores otras tres de la otra forma otra pala de repuesto y el señuelo con protector de boteras como os podréis imaginar yo he comprado este señuelo para las colas las colas aunque no van a tener el mismo 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 peso las colas valen 14 euros cada una y entiendo que serán compatibles todavía no he hecho la prueba pero bueno en el señuelo de imitación nos encontramos pues eso seis colas y dos palas que lo mismo nos hacen el apaño para el original tenemos una pala con una en la que viene en el señuelo clon vamos a encontrar dos tipos distintos de palas vale una más larga que otra yo os digo que en principio el grosor del plástico no parece ser compatible con el original entonces si queremos utilizar las palas en el original va a haber que limarlas un poquito para conseguir el mismo grosor porque si no no va a haber manera y ahora vamos a ver si las colas son compatibles que ojalá que sí porque realmente yo he comprado este señuelo por las colas tiene unas anillas que parecen de bastante calidad pero lo que nos pasa con cosas que vienen de aliexpress es que sabemos que es doble o nada a lo mejor las poteras tienen una pinta muy buena y son malísimas y perdemos el pez de nuestra vida si decidimos utilizarlo o a lo mejor pues eso las poteras son buenas de verdad y funcionan vamos a ver si podemos poner una de las colas la verdad es que el color de este me flipa es una lástima que no le haya original porque yo ya sé dónde voy a utilizar de tamaño son prácticamente igual vamos a ponerle el babero esta podría ser a lo mejor una una más más corta la que sería prácticamente igual que la otra soy capaz ahora sería esta y aquí tenemos los dos los ojos son distintos bueno se podría decir que la gaya es distinta nos lleva los acabados no son no son iguales pero sí que son muy parecidos en el tamaño son exactamente iguales y en la báscula no sé cómo cómo se andarán tengo que hacerme con una con una basculita digital así que podemos ver que han copiado el sistema del tornillo para abrirlo y cerrarlo lo han copiado prácticamente a la perfección se puede ver se puede ver que el esmalte del original pues es un poco más grueso que el otro perdón perdón al revés el esmalte del no original es más grueso que el del no original a lo mejor es incluso está más resistente a lo mejor es incluso está más resistente me ha pasado de que señuelos clon tienen más calidad que señuelos originales para un ojo no entrenado seguramente colará para una persona pues eso que ya ha visto el original y que tiene varios originales pues se notará que nos podemos encontrar en un señuelo de 20 euros que ha costado este contra uno de 117 que cuesta el original pues vemos detalles como las anillas los ojos no son iguales y demás pero la prueba de fuego que se ha dado que yo iba voy a retirar un puesto por aquí es ver si las colas efectivamente no son intercambiables de uno a otro y en principio sí pero es que manipula hay que tener mucho cuidado para manipular los swing bite porque podemos acabar con una operación en urgencias para sacarnos una botera del del bar de acero que seguramente no nos guste mucho vale pues la cola es totalmente compatible la del no queda exactamente igual quizás la he metido al revés puede ser que la haya metido al revés pero encaja perfectamente así que con 20 euros aparte de tener el señuelo con el cubre poteras y demás que bueno sabemos que yo no lo usaría este tal cual viene yo le cambiaría todas las anillas y las poteras o por lo menos las anillas vale lo que se tira esto puede ser un black bass de un kilo o puede ser uno de tres y si se va un pez de tres kilos a un pescado con un señuelo falso por una anilla que vale tres euros te vas a estar acordando toda la vida pero bueno efectivamente las colas son compatibles con lo cual habrá gente que piense que estoy cometiendo un sacrificio pero en realidad pues bueno pues le podemos poner le podemos poner las las colas no originales a un señuelo original y por lo que vale por lo que vale una sola cola más o menos pues tenemos el conjunto de tres colas de seis colas perdón y las dos palas las palas para que valgan en el original hay que tunearlas de todas formas lo voy a comprobar a ver ya le he cogido el truco si le vale entra más ajustada que la original pero si si es compatible lo he dicho muy rápido yo creo que la forma de la entrada no es no es exactamente la misma os digo que no me quiero pinchar hay que esforzarla un poquito pero pero a priori si que es compatible esta es la original esta es la imitación y como vemos no son exactamente iguales las ranuras las ranuras pero no creo que se salga porque entra entra con bastante presión o sea la falta de forma idéntica la compensa con ese poquito más que es más más gruesa y y termina por encajar en el señuelo original en el señuelo original entonces bueno os digo lo mismo que lo de las colas habrá gente que piense que estoy cometiendo una aberración por ponerle a este señuelo una pala no original posiblemente posiblemente como no encaje a la perfección no se mueva bien eso lo tendremos que comprobar en el no la quiero romper porque para su señuelo sí que vale bueno pues ha encajado ha encajado bastante bien aquí si lo estoy clavando otra vez bueno pues pues parece ser que encajan bastante bien no al 100% pero bueno para un apaño pues vale no hace el clac que hace en este caso pero no creo que se pierda bueno chicos y chicas pues aquí está este verdadero contra falso en el que bueno las palas no son 100% compatibles pero nos pueden sacar de un apaño en el caso de que llevemos los dos señuelos en la caja y perdamos lo original pero las colas como os podéis ver sí que le valen a la perfección entonces ya sabéis que yo estoy en contra total de de las copias y de los clones pero bueno si nuestro presupuesto es limitado pues bueno pues es una manera de poder pescar con swimbait sin sin arruinarnos las colitas son compatibles y bueno para lo que yo quería valen entonces bueno lo que no es compatible al 100% son las palas que sí que es verdad que es por el grosor interno que con una limita las podemos tunear y hacer que valgan en el en el original lo intentaré a ver si lo consigo y si la estropeo bueno pues compro otro y ya tengo más colas para poder utilizar ya os digo yo no animo nunca a nadie a comprar clones vale este señuelo vale este señuelo vale lo que vale por la marca que es también es cierto que DRT pagas DRT mucho pagas la exclusividad pagas DRT no es una marca barata pagas mucho DRT pero el desarrollo y la investigación que llevan estos señuelos no tiene nada que ver a esto que es que luego cuando lo veamos nadar vamos a ver las diferencias en flotabilidad en natación eso será en otro vídeo que haré más adelante se parecen mucho pero no son iguales que nos puede dar peces este si hay días que los peces pican a lo que sea pero hay días que este señuelo te puede marcar la diferencia de hecho yo lo he comprado porque yendo yendo a pescar un día la persona que venía conmigo llevaba este y él pescó tres peces y yo no pesqué ninguno en un sitio donde yo pesco todos los días el original es muy difícil de conseguir muy muy difícil de hecho ahora hay una remesa que ha venido a España que no sabemos lo que durará si podéis hacer acopio de ellos hacer acopio de ellos porque en el momento que se acaben se acabaron y a lo mejor hasta dentro de un año o año y pico no hay más pero es que no hay más ni aquí ni en Japón o sea si los buscas en Japón en la reventa sin ser colores de ediciones especiales valen más caros que nuevos o sea se revalorizan entonces bueno pues eso el original es difícil de conseguir a priori así que si estáis pensando en comprar uno comprarlo ya y no os dejéis lo que puedas hacer hoy para mañana y ya os digo las colas originales valen entre 12 y 14 euros cada una y en este caso pues le vale entonces bueno yo no hago repito yo no animo a comprar el falso pero si tu presupuesto es limitado sobre todo para los repuestos de las colas pues no está de más que te hagas con uno y por llevarlas en la bolsa o en la caja donde lleves los wimpers y llevar las colas de repuesto pues nunca viene mal tienes las colas ahí y si si entra en contacto con vinilo a lo mejor y se deshace porque no sé no sé si a esta les pasa pero otra les pasa bueno pues tienes para sacarte del apuro y poder utilizar el señuelo hasta que compres un original si quieres comprar un original así que nada chicos y chicas poco más que decir de este señuelo y nada comentaros quiero saber vuestra opinión si os gustaría que aparte de carretes de casting y señuelos de blackbush os gustaría que que trajera otro tipo de carretes otro tipo de material más vale para mí es muy importante saberlo si queréis que lo haga o no queréis que lo haga pues eso para más adelante iros trayendo no solamente carretes de casting sino también carretes de otras modalidades de spinning, de surf casting, de car fishing pues eso en general carretes pero de otras modalidades no hay más espero que os haya gustado ya sabéis que si os ha gustado darle like si no estáis suscritos por favor suscribiros y os espero en el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.